Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Detrás de los micrófonos, Sara Varela. Y detrás de los micrófonos, mi esposa. Andreina Camargo y Luis Martínez. Sara Varela se encuentra detrás de los controles, llevándonos toda la dirección que corresponde para que todos los programas salgan con toda la mayor fluidez para que usted, para que tú y yo podamos escuchar Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor. Se pueden comunicar a través del 0424 704 1430 a través de mensajería de texto o a través de WhatsApp más 58 424 704 1430. Este es el Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor. Agradecidos con el Dios de la vida. Agradecidos por la oportunidad, ¿verdad? De podernos encontrar nuevamente. Y un saludo bien grande a toda la audiencia de Radio Natividad. Quienes también nos siguen a través de www.radionatividadcv.com Y también a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. De hecho, pues bueno, la señal 101.7 FM y 95.7 FM disponible para ustedes y en cada uno de nuestros programas que dispone Radio Natividad, que dispone para que usted pueda escuchar la voz de Dios a través de nosotros. Bueno, y también pues este programa va dirigido a todo al público, no solamente a las parejas, no solamente a los matrimonios, sino también si usted en este momento pues se encuentra agobiado, angustiado, preocupado, tiene alguna situación difícil, personal o de pareja. Pues este programa pues el Señor lo tiene para ustedes. Y en el siguiente segmento pues vamos a ir desarrollando lo que el Señor tiene planificado y preparado para cada uno de ustedes. Esa palabra de el profeta Isaías capítulo 43. Profeta Isaías capítulo 43 para que vayan revisando en sus Biblias y bueno, y nos coloquemos en sintonía, todos en sintonía a través de la 101.7 y 95.7 FM. En breves instantes volveremos y retomamos esta palabra del Señor. Por lo pronto vamos a escuchar una melodía que nos tiene preparado aquí en cabina. Tenemos la gran oportunidad de poder compartir con todos ustedes, con Mariana, Mariana que también se encuentra detrás de, en cabina propiamente. Vamos y retornamos. Adiós. Para leer la palabra del Señor y ya preparados para leer la palabra del Señor a través del libro del profeta Isaías. Pues bueno, vamos primero pedirle la asistencia al Espíritu Santo de Dios para que nos mueva cada uno de todos nosotros, para que transforme nuestros pensamientos y nosotros pues permitirle transformarnos, para nosotros tener esta oportunidad de poder apreciar con grandeza, aunque ya la hemos escuchado a la palabra, aunque ya en algunos momentos hemos tocado este tema, pero aunque podamos repetirla, esta palabra es viva y eficaz. Y repetimos todos. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Inspírame siempre. Lo que debo pensar. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo callar. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer. Lo que debo hacer. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Bien de las almas. Bien de las almas. Y mi propia santificación. Y mi propia santificación. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Danos agudeza para entender la palabra del Señor a través del libro del profeta Isaías. Tenemos dos versiones totalmente diferentes, aunque significa lo mismo. Sí, el libro del profeta Isaías está en el Antiguo Testamento, el vigésimo noveno libro del Antiguo Testamento, sí, para aquellas personas que en este momento lo están buscando, lo están buscando, es en el Antiguo Testamento, está dentro del Eclesiástico y el Jeremías. Entre los dos libros del libro del libro del Eclesiástico y el libro de Jeremías. Allí está el libro del profeta Isaías. Uno de los profetas mayores en donde el Señor pues se abocó a en él a manifestar su gloria a través de sus acciones, de sus palabras y que él pues se dejaba, ¿verdad? Para poder que el Señor pues hiciera su obra a través de él. Entonces, este mismo profeta hoy día nos recuerda y nos dice lo siguiente en el capítulo 43 y nos dice el Señor es el único Salvador. Estemos muy atentos. Vamos a proclamar en este momento el profeta Isaías capítulo 43, ¿sí? Del versículo del 1 al 28, esto es el capítulo, pero en este segmento vamos a solamente a proclamar del 1 al 9. Pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Zabac. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida entre hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo desde oriente y occidente. Haré volver a tu gente para reunirla. Diré al norte, devuélvanlos y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y mis hijas desde lejos, desde el extremo del mundo. A todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Hagan venir a mi pueblo, que tienen ojos pero está ciego, y tienen oídos pero está sordo. Reúnanse todos los pueblos, júntense las naciones, quien entre ellas había predicho esto o había anunciado los sucesos pasados. Que presenten testigos y prueben tener razón para que se oiga y se diga que es la verdad. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. El Señor es el único salvador. Este es el, así es, el título de este capítulo 43 del profeta Isaías. En el segmento anterior decíamos de que si estás angustiado, si estás preocupado, aquí está la respuesta que el Señor te quiere dar, que nos quiere dar a todos. Si estamos angustiados, si estamos preocupados, si tenemos alguna situación que no podemos solucionar desde nuestra parte humana, el Señor pues está allí. Dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde Oriente y Occidente haré volver a tu gente para reunirla. Y me encanta cuando el Señor dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Me encanta, porque me renueva las fuerzas en medio de mis debilidades. O tal vez a veces se nos olvida, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros, que el Señor está ahí presente a la puerta del llamado de nuestro propio corazón. A la puerta del llamado de nuestra propia decisión de decir, Señor, escúchame, Señor, atiende mi clamor. Señor, estoy aquí. Señor, ayúdame porque yo sola no puedo. O ayúdame porque yo solo no puedo. Y el Señor una vez más hoy nos recuerda y nos dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Y esto es interesante, siendo que es la misma palabra del Señor, pero nos recuerda, nos refuerza y nos afirma. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Sí, no hay problema más grande que la misericordia y la grandeza del Señor. Y es por ello que tenemos que nosotros buscar a través de la palabra, a través de la oración, a través también de ir al Santísimo, buscar allí la respuesta. Pero no indaguemos tanto en qué es lo que el Señor quiere, porque el Señor tiene las respuestas instantáneas. El Señor ya las tiene para nosotros. Pero nosotros empezamos a preguntarle, Señor, ¿pero por qué esto? No, dejemos que el Señor sea el Señor, que el Señor sea el que lleve a cabo cada una de nuestras voluntades. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser capaces de entender y comprender que el Señor tiene un mejor camino que el que nosotros hemos pensado humanamente. Por eso es de guardar silencio. Por supuesto, es orar, es por supuesto, es exclamarle al Padre. Por supuesto, es agradecerle primeramente. Bendito sea Dios, de verdad, que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea Dios, que por su palabra fue creada toda la naturaleza. Pues por su palabra fue creada todo lo que nosotros en este momento vivimos, sentimos, expresamos, sentimos, observamos, vivimos, sentimos todo. De hecho, por su palabra fue creado el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor nos lo hace saber en el libro del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, tú y yo somos semejanza del Dios de la vida, del Dios de Israel. Tú y yo somos ese ejemplo vivo de esa imagen y semejanza que el Señor creó hace muchísimo tiempo atrás. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos creó y nos formó. Y hoy el Señor nos refuerza y nos dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Tal vez en nuestras debilidades conyugal, tal vez en nuestras debilidades personales, como cada uno de nosotros la puede tener, pues nos sentimos solos. Y el Señor nos dice una vez más, no tengas miedo, mira que yo estoy contigo. Creo que vamos a un corte musical y regresamos en breve. En breve, porque en este próximo segmento vamos a proclamar la palabra del Señor, del mismo profeta Isaías, capítulo 43, desde el verso 10 hasta el verso 20. Bueno, desde el verso 10 hasta el 19. En breve minutos, volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Gracias de verdad por permanecer en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.tv.com. Con un saludo inmenso desde aquí, desde la cabina, desde la torre central de Radio Natividad, desde donde el Señor a cada uno de todos nosotros nos ha llamado para ubicarnos aquí y para escuchar la voz de Dios a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Este es el Salmo 66, verso 20. Qué bueno es alabar y bendecir el nombre del Señor. Qué bueno de verdad es pronunciar el nombre del Señor en medio de cada una de nuestras dificultades, en medio de cada uno de nuestros tormentos también, inclusive. Pero también agradecer al Dios que todo lo puede, pues bueno, por un día más de vida, porque respiro, porque estoy bien. Agradecer por cada circunstancia que estoy viviendo, o sea, desde mi realidad, desde cada uno de nuestra propia realidad. Pues agradecerle al Dios que todo lo puede, que todo lo transforma por esa realidad, que aunque me guste o no, pero agradecerle a Dios por esa realidad. Eso, pues después se convierte en bendiciones. Y independientemente de la realidad que estamos sucediendo, que estamos viviendo en este instante, pero esa realidad del Señor la mira, la observa, la detalla y la permite para nuestro propio crecimiento. Nosotros estamos tocando hoy específicamente el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Y nos llama mucho la atención porque este libro del profeta Isaías se divide en secciones, ¿ven? Y a partir del verso, quiero decir, del capítulo 40, en adelante, pues está la segunda parte de este libro donde se habla sobre la consolidación de Israel. Este es desde el capítulo 40. Sí, pero allí tenemos un breve resumen, allí, allí tenemos un breve resumen sobre este capítulo que se llama así, está denominado así, la consolidación de Israel, en donde pues el Señor quiso tomar a cada uno de todas las personas que están ahí y hacer nueva las cosas. Por eso es que hace esta nueva promesa y por eso nos reafirma cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra propia realidad, considerar que cae esta palabra, me llegue a mí, transforme mi mente, transforme mi corazón para que transforme pues también pues mi vida, ¿no? Sí, el Señor, a través de la palabra pues transforma, transforma nuestra vida, transforma nuestro ser. Y en el capítulo 43 del profeta Isaías nos recuerda hechos individuales en los que es adecuado encontrar consuelo. Primero, Dios nos ama porque Él nos hizo. Luego, fuimos creados para ser testigos de Dios y para darle la gloria por todo lo que Él es y hace. Son dos cosas que realmente pues tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué no? Porque Él nos ama, porque Él nos hizo. Y luego pues hay que darle gloria a Dios por todo lo que Él hace y lo que va a hacer. Entonces, como decía mi esposa, o sea, hay que darle gracias a Dios por lo que estamos pasando en este momento. Si hay alguna circunstancia difícil, alguna situación, pues agradecerle al Señor porque algo bueno va a venir después de esto. Pero si yo lo permito, por supuesto, el Señor sabe hasta dónde podemos llegar. Pero si yo le permito al Señor que haga la obra, téngalo por seguro que vamos a tener frutos y en abundancia. Vamos a tener frutos de todo lo que estamos viviendo. Si hoy estamos golpeados, estamos sufriendo en una relación, estamos sufriendo en alguna circunstancia personal, pues el Señor ya está viendo con ojos de misericordia todo lo que estamos, usted y yo, viviendo y lo que estamos llevando a cabo en nuestro día a día. Sí, por cada una de nuestras propias cargas, es la palabra adecuada, bien, económicas, familiares, conyugal, bueno, con los hijos, familiar también, laboral también, como no. Y esta que es importante, que yo creo que es como que es la primordial, esta carga espiritual, ¿no? Este combate o esta guerra espiritual que tenemos cada uno de todos nosotros que queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal que no queremos, de acuerdo también a lo que dice la palabra del Señor. Pero en este profeta Isaías, el Señor, pues como está haciendo esta consolidación, este nuevo mensaje, este llamamiento, este refrescar de decir, oye, yo te escogí, no tengas miedo, yo estoy contigo, mira, te creé, mira, te amé, te escogí. Y de hecho, este, en los versos anteriores, el Señor nos dice, porque te aprecio y eres de gran valor y yo te amo, porque te aprecio. Este es en el verso 4, pero vamos a seguir avanzando en el verso 10 hasta el 19, en este segmento. El Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí, y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. 11. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí, nadie puede salvar. El 12. El Señor afirma, yo lo anuncié y lo proclamé. Yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. 13. Desde siempre, yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacerse de lo que yo hago. 14. El Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, dice, para salvarlos a ustedes, mandaré gente a Babilonia, y haré abrir todas las puertas, y la alegría de los caldeos se convertirán en dolor. El 15. Yo soy el Señor, el Creador de Israel, el Dios Santo, el Rey de ustedes. 16. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas. 17. Hizo salir de todo un poderoso ejército, con sus carros y caballos, para destruirlo. Quedaron derribados, y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. 18. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuertes el ayer. No piensen más en cosas del pasado. 19. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto, y ríos en la tierra estéril. 20. En el 20 dice, me honrarán los animales salvajes, los chacales, y los avestruces, porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido. Palabra de Dios. Te grabamos, Señor. Dice, yo voy a hacer algo. Me gusta este versículo 18, y es para recordárnoslo todos. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerden el ayer. No piensen más en cosas del pasado. Si nos quedamos en el pasado, de verdad, pues, que no vamos a vivir ni el presente, ni vamos a aprovechar lo que viene en el futuro. Entonces, si siempre vamos a estar machacando lo que pasó, lo que dejamos de hacer ayer o hace unos minutos, ya no lo podemos modificar. Ya no podemos cambiar lo que no pudimos hacer hace 20 minutos, hace 15 minutos. Que dejamos la puerta abierta, que dejamos la bombona. No lo podemos hacer, ya no lo podemos cambiar. Tenemos que vivir el presente, sin angustiarnos en el futuro, porque el Señor nos lo acaba de decir. No temas, no tengas miedo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué nos pasa a nosotros como humanos? Que nos alejamos de Dios. Y ayer hacía una referencia a un amigo y decía, el Señor es, para mayor entendimiento de todos, decía, el Señor es como si fuera el Wi-Fi. Después de cierta distancia, ya no tenemos conexión. Y si nosotros hacemos eso con el Señor, no asistimos a la Eucaristía, no asistimos a confesarnos, no vamos a las cosas del templo. Entonces, realmente, pues, estamos fuera del Wi-Fi. ¿Y quién es el Wi-Fi? El Señor. Es una forma como precisa. Didáctica, didáctica. Pero para que podamos todos entender. Si nos salimos del Señor, nos salimos de las cosas del Señor, pues, téngalo por seguro que no vamos a tener conexión. No vamos a tener Wi-Fi. Por muchas oraciones que podamos hacer. Muchas oraciones, pero tenemos que estar conectados a la red. Y la requiere el Señor. Es allí donde tenemos que buscar la palabra, buscar el apetito para que podamos buscar más del Señor. Es que es interesante, de verdad, porque es que, mire, desde este verso 10 hasta el verso 19 realmente, pero leímos el 20 y, sinceramente, pues, sería como complementar con el verso 21. Porque el 20 dice, me honrarán los animales salvajes, los chacales. Y las avestruces. Porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido. 21. El pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. El pueblo que he formado. El Señor nos ha formado. Desde el vientre materno nos ha formado a cada uno de nosotros. Y es interesante, porque a medida que va evolucionando nuestro ser, o sea, nuestra vivencia, nuestra vida, pues, a veces se nos olvida, ¿verdad? Y por eso el Señor nos lo reafirma. En el capítulo 43, verso 5. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y mira, lo que también expresa el versículo 10. Es que cualquier versículo de este capítulo, de verdad que es de gran enseñanza. Dice el 10, dice el Señor afirma. Ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí. Y entiendan quién soy yo. Los elegí. Yo los escogí. O sea, no es que vino cualquiera. No, el Señor nos escogió, nos eligió. A usted, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que la gente lo conozca. Aquellas personas que no conocen al Señor. Para eso lo estoy preparando, Luis, Andreina, Carlos, Marcos. Para eso lo estoy preparando. O sea, los elegí. De toda la multitud los saqué. ¿Para qué? Para que ustedes sean los que lleven y sean testigos. Que sean testigos de lo que es el Señor. Por esa razón, no queremos que se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Quédense con nosotros y en breves instantes estamos de vuelta. Somos tú y yo, conociendo a Dios. 101.7 FM. Tú y yo, conociendo a Dios. Agradecida de verdad con todos ustedes por la sintonía que nos reportan. A través de el 04247041430. Y bueno, también tener la oportunidad, ¿verdad? De escribir a través del portal de Radio Natividad. Desde el canal de YouTube de Radio Natividad. El tuyo, conociendo a Dios. Ustedes escriben en la parte de abajo los comentarios que también hemos recibido en los programas anteriores. Queremos darle las gracias. Gracias, porque pues se han hecho ustedes partícipes allí en este tipo como que de comunicación también. Bueno, este profeta es uno de los profetas mayores y me encanta de hecho cómo es que él se presta para que el Señor se haga partícipe en su vida. Y que a través de él, como persona, o sea, yo, Isaías, soy capaz de transmitirle a toda la humanidad el mensaje de Dios. Así funciona. O sea, este profeta tiene la particularidad de que pues se dejó guiar por la presencia de Dios para poder enviar la información a todos quienes estaban a su alrededor. Y en ese entonces, si nos remontamos a aquella época, no es como ahora, que a través de un WhatsApp o un uso de las redes sociales en general, pues estamos en una comunicación constante. La distancia la marca un clic y ya estamos conectados. En ese entonces, no, en ese entonces era totalmente diferente y pues este llamado, este mensaje, esta buena noticia que viene a través del Dios de Israel, a través del Dios de la vida, a través del Dios que todo lo puede, a través de ese Dios Padre misericordioso que te quiere a ti, que me quiere a mí, que nos escogió a todos, que nos lo reafirma cada instante de que está con nosotros. Este mensaje que él le envía y que escogió al profeta Isaías para que él le enviara a anunciar, para que él marcara la distancia de decir esto es lo que quiere el Señor y la multitud le seguía, le escuchaba. Por supuesto, no todos. Muchas personas recibieron el mensaje, otros no recibieron el mensaje. Y a través de la historia, el Señor se marca y nos dice, bueno, si no escucharon a los profetas mayores, pues vamos con los profetas menores. Bueno, si no escuchan los profetas menores, pues entonces envío a nuestros, a mi hijo, o sea, al Señor Jesucristo. Envío a mi hijo a la tierra para que se haga uno como ustedes y ustedes les escuchen, les entiendan. Por eso es que hay una parte interesante, de verdad, no recuerdo en este instante dónde dice, pero que nadie va al padre si no es por el hijo. Nadie va al padre si no es por el hijo. Y el hijo es el nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía, presente en la hostia consagrada. Cada vez que el sacerdote levanta la copa, cada vez que el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, mi honra y mi agradecimiento al Dios de la vida que permitió, pues enviar a su hijo Jesucristo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo y está presente en cada Eucaristía. A través del profeta Isaías, el Señor nos habla desde los versos 22 hasta el verso 28. Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. 23. No me ofreciste holocaustos de ovejas, ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiéndote incienso. 24. No has tenido que comprar caña aromática para traérmela como ofrenda, ni has tenido que complacerme con la grasa de animales sacrificados. Por el contrario, me cansaste con tus pecados, me molestaste con tus maldades. Pero yo, 25. Por ser un Dios, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. 26. Si tienes algo contra mí, sometámoslo a juicio. Trae tus argumentos, a ver si sales inocente. 27. Tu primer antepasado pecó. Tus maestros se rebelaron contra mí. 28. Tus gobernantes profanaron mi templo. Por eso dejé que Israel, el pueblo de Jacob, fuera destruido e insultado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Mire lo que nos está dando en esta tarde. No me ofreciste holocausto de ovejas, ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiéndote incienso. Y el 22 me encanta porque dice, pero tú, Israel, pueblo de Jacob. En este caso, nos está hablando a cada uno de nosotros. Usted que nos está escuchando y a nosotros que estamos aquí proclamando. Nosotros somos el pueblo, pero tú, Israel, puedes decir, tú, Luis, tú, Andreina, tú, Marcos, tú, Carlos, que nos está aquí. No me invocaste, sino que te cansaste de mí. No lo invocamos al Señor. Nos salimos de esa zona del Señor. Algo interesante porque muchos nos podemos desviar cuando el Señor dice, pero no me ofreciste holocaustos de ovejas, ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiéndote incienso. Y me quedo aquí con esto de no me ofreciste holocaustos de ovejas. Fíjense, en el primer, en el verso anterior nos dice, pero no me invocaste, sino que te cansaste de mí. Y sin embargo, el Dios Todopoderoso envía a su Hijo Jesucristo como la oveja sin mancha, como el cordero sin pecado, que por sus heridas hemos sido salvados. Y este es un mensaje hermosísimo. Y quien tenga la oportunidad de venir a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, hay un cuadro bellísimo, pero bellísimo, en el cual dice, por sus heridas hemos sido salvados. Y esto también lo está en el profeta del libro Isaías. Por sus heridas hemos sido salvados, hemos sido restituidos, hemos sido nuevamente salvos, salvados, sanos. ¿Por las heridas de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es que entendamos que el cordero, el cordero que físicamente nosotros vemos, pues es el animal, ¿sí? Este, un cordero pues noble, un cordero pues que tanta significación le puedo dar rápidamente, ¿sí? Al cordero. Sí, pues es un animal noble. Noble. ¿Y adicional? Pues que también es tranquilo. Tranquilo, bien. Entonces, este, este, este pequeño, bueno, este pequeño no, este animal, cordero, que nos representa como, a ver, como pureza, como porque es un, es un animal que, que es doci, ¿sí? Y estas características las tiene el mismo Señor Jesucristo, representado en el cordero, en la, en la Pascua. Recordemos que hace un instante, hace ya unas dos semanas, porque estamos en la tercera semana, ¿sí? Después de la resurrección del Señor, en donde nosotros nos enfocamos y decimos que, y de hecho vivimos en la Semana Mayor, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en este instante, en ese momento, cuando se une el cielo y la tierra, en este pregón pascual, cuando estamos, este, el día de la bendición de la luz, el día de la bendición del agua, el día donde, donde todo es oscuridad y se enciende esa luz, que pues que marca la, pues la alegría, ¿no? De decir que en medio de la oscuridad, pues el Señor está allí alumbrándonos, ¿sí? Este mismo Jesucristo al que nosotros honramos es el mismo que está expuesto como la oveja que va al matadero, como esta oveja que forma parte del rebaño del, del conjunto de, de animales, en donde, pues, en donde que por su, realmente que por su debilidad, que por su tranquilidad, que por su serenidad, que por su, por su bendición, por su nobleza, pues el Señor quiso, Dios Padre quiso representar a su Hijo Jesucristo a través de la oveja. Sí, y bueno, mire, el profeta Isaías nos dan, en todos sus capítulos, en el capítulo 43, en todos sus versículos, pues nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Primero dice que no temas, ¿sí? Que el Señor está con nosotros. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Ese es el versículo 5. Empieza por ahí. El 10 nos dice, ustedes son mis testigos, mis siervos, los que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy yo. Ante mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Versículo 10 me hace acordar en este momento también cuando Abraham, ¿sí? El Señor lo escogió dentro de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que fuera testigo. Y fue tan testigo que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor le pidió a su Hijo. Imagínense que nos pidan a nosotros, a nuestro Hijo primogénito o a cualquiera de nuestros hijos, el Señor nos lo pida. O sea, ¿estaremos dispuestos a darlo? Como hizo Abraham. O sea, eso es una prueba que tenemos que pensar, ¿no? O sea, no fue fácil para ellos tampoco. Para ninguno de los profetas, de los personajes, fue fácil. Así como tampoco puede ser fácil para cada uno de nosotros hoy en nuestra realidad, en este 2023. Pero el Señor nos eligió, nos escogió para que fuéramos testigos, no solamente de nosotros y de nuestra familia, sino de toda la, de una comunidad, de un país, de una nación. Y a través ahora de los medios de comunicación, pues, podemos llegarle a muchas personas que ni conocemos, que ni sabemos que están allí conectadas con nosotros. Por eso es que el mensaje es vivo y eficaz para cada uno de todos nosotros desde nuestra propia realidad. Creo que vamos al último corte y regresamos. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Muchísimas gracias, de verdad, por reportar la sintonía a través del 0424-704-1430. Y entre ellas, pues, bueno, bueno, de verdad, pues, encomendar a nuestra querida hermana, la señora Zaira Cárdenas, que, pues, este, en donde se encuentra en este instante, pues, este, se encuentra de verdad, pues, pasando por una situación muy difícil a nivel de salud. Pues, le damos la gracia del Padre Celestial a través de ella, para que, pues, el Señor pase con su espíritu sanador, fortalecedor, todo su cuerpo, toda su área. Y así como en ella, pues, también a cada una de las personas que padecen cualquier patología, cualquier patología, sea emocional, sea afectiva, sea corporal, cualquier patología, para que el Señor pase sanando, librando, restaurando. Y es que, así como lo dice el profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. Este es el extracto que está en el cuadro presente en el altar de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El extracto dice que por sus heridas hemos sido salvados, ¿verdad? Pero el 5 nos menciona, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Bueno, el 53 realmente, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. El capítulo 53, capítulo 53 completo, voy en el verso 3. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. 4. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros no pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. 5. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Pues, por sus heridas, hemos alcanzado la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. El 7. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la transquilan. 8. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino, lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. 10. El Señor quiso oprimirlo con sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a su descendiente. Por medio de Él tendrá éxito los planes del Señor. 11. Después de tanta aflicción, verá la luz, y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. 12. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Esto es el sufrimiento y triunfo del siervo del Señor. Y este es el resumen del 43. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios de la vida, el Dios de Israel, decidió designar a nuestro Señor Jesucristo como esta oveja que va al esquilador. Como esta oveja que ya sabe que va como oveja al matadero. Esta oveja que representa para todos nosotros la gracia y la misericordia de Dios, que Dios Padre, pues tiene a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros vemos en cuerpo y sangre cuando está en la Eucaristía, a quien nosotros vemos su cuerpo y a quien nosotros recibimos. Y quienes no tengan la oportunidad, pues lo reciben a nivel espiritual. Y qué bendición recibirle en la comunión espiritual. Qué bendición recibirle. Y bueno, darle gracias al Dios de la vida para poder apreciar que por sus heridas hemos sido salvados. Que no se nos olvide esto. Dice la señora Minta, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Un saludo para la señora Minta también, que está en la sintonía de Radio Natividad. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó... Mariana, 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 que forma parte ahora del equipo técnico de Radio Natividad. Bendito sea Dios de verdad por ello. Y bueno, detrás de los micrófonos... Luis Martínez y mi esposa... Y Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. A través... De Radio Natividad. De Radio Natividad. Se Effector. Gracias.